Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, o sea, Sonic en Minecraft. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? El caso es que me han invitado a Valkraft Z3, que es mi primera temporada, aunque es la temporada 3, gracias a Locaso. ¡Culpable! También está de culpable, está Crystal. ¡Hola! También anda por aquí Badmeri. ¡Hola! También tu dios. ¡Hola! Y Kilo. ¡Hola! Aunque bueno, Dani Palitos está ahí el pobre que dice, representación. Ah, es un hombre frío, como puede ser. Sí, está ahí como que no está, no ha podido venir, pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí pendiente. Yo lo que sí, me toca meter con el árbol que hay detrás, que ¿desde cuándo un árbol de Navidad tiene telarañas? ¡Que no son telarañas! ¿Cómo que no son telarañas eso? Que son cintas que decoran que no veas. Ya, 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 ya. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y ahora nos vemos. Para toda la gente que conozca la gente nueva, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver lo que pasa aquí. Mira, entrar aquí al spawn, para que la gente entienda. ¡Pampe! A ver, aquí vamos a tener regeneración de vida, poquito, pero regeneración de vida, ¿vale? Y velocidad 2, que nos lo da el faro, ¿vale? Esto es regalo del spawn, porque es mágico, es mágico, como es la temporada. Ahí arriba, mira, pegaos un poco aquí, sin tocar nada. Ahí arriba está el portal al Nether, ¿vale? Para quien quiera ir, que se apañe para subir. Esto huele a portal gan, sí o sí. Luego, ya sabéis que portales no se pueden hacer en ningún sitio, solo estarán los de aquí. Y que los portales que queden, los iremos poniendo. Luego, los trofeos, como ya expliqué en mi vídeo, pero para quien no lo sepa, se le darán a los de las antiguas temporadas por los logros que han ido consiguiendo. Y importante, lo que tenemos que hacer ahora es... Nos pegáis, seguidme. Vamos a abrir. Aquí están. Vamos, vamos. Unos cofrecitos, ¿vale? Aquí está. No habráis, todavía no habráis. Está lo que damos para empezar la serie, ¿vale? Con lo cual, vamos a darle un poco de meneíto. Poneros por este lado. Que viene, que viene. Vamos a abriros por aquí. Y cuando pasen... ¿Cómo va eso? Cuando pasen, abriremos. Un momento, porque yo tenía el game mode, ¿vale? Ya me lo quito, ya empezamos la serie oficialmente. Cada uno que coja el suyo, va. ¡El tren es listo! Si se puede, claro. Este para mí. ¡No puedo! ¿Cómo se pilla esto, hombre? ¡Casi! ¡Casi! ¡Está como es! ¡Está con la mitad de cosas! ¡Para, espera! ¡Cago la leche! ¡Ay, no lo puedo! ¡Está como es! ¡Había abierto uno! ¡Lo he cogido bien! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No tengo uno, tengo uno! ¡Pero esta cómo se coge! ¡No! ¡Me faltaron esas chuletas! ¡Me faltaron esas chuletas del mío! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡No se puede! ¡No me da tiempo! ¡Pero cómo se coge esto! ¡Que yo no lo sé! ¡Solid! ¡Aquí derecho! ¡Ay, mira! ¡Ya creo que lo pilla! ¡No, no lo he pillado, oye! ¡Y las ocho chuletas del mío! ¡Ah! ¡No pueda! ¡Aquí! ¡Lo cazo! ¡Pero tengo ninguno! ¡Tienes! ¡Ay, esto es el mío! ¡Las tengo! ¡Pero vale! ¡Pero si que se quita, que esto se quita! ¡Venga, aquí, aquí! ¡Yo no puedo esto! ¡Mira, ven! ¡Aquí hay cosas, en este! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, venga, ponelo! ¡No, lo he quitado! ¡Párate! ¡Pero quito! ¡Vente por aquí, quito! ¡Pero que he hecho! ¡Hay la protección! ¿Qué te falta, Zonin? ¡Que no me podía mover, pero ya lo soluciono! ¡Ya lo tienes todo! ¡Pero no puedo pillar nada! ¡No, yo tampoco puedo pillar nada, tío! ¡Ponte de frente, ponte de frente! ¡Toma! ¡Pues ya va, que podéis! ¡Este está vacío! ¡Tú que no, que este es mío! ¡Que me lo habéis quitado! ¡Lo he visto antes de mis ojos! ¡Me faltan tres cosas! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay! ¡Yo ya lo tengo todo! ¡Ay! ¡Que se van! ¡Que yo no me he quedado en regalo! ¡Y ya está! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que no lo pueda ninguno! ¡Vamos a hacer una cosa! Voy a quitar las antorchas de Redstone, ¿vale? ¡Sí, por favor! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Algún día lo cogeréis todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira un regalo! ¡Vamos! ¡Oh, fue! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ay, pero! ¡Supuestamente ya está! ¡Ya nos van más! ¡Ahora frenarán! ¡Pues sí, que frene! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí lo estamos frenando! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí hay cosas, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que empujarán! ¡Que empujarán! ¡Aquí son in! ¡Aquí son in! Si tienes algo de esto, no lo cojas Vale, al que le faltan cosas, aquí hay un buzón Recuerdo que el buzón se pone con el clic derecho Y luego, shifteáis y clic derecho para que sea vuestro Exacto Que si no, no pueden mandarte nada ¡Ay, yo el buzón no tengo! ¿No tienes el buzón? Aquí hay un buzón, eh Coge el buzón ¿Qué son cuatro regalos? Sí Eh, sí Vale Es el regalo verde y el regalo rojo Porque viene Navidad Y nos tendremos que regalar algo Cutre, porque acabamos de empezar Pero aunque sea algo Una flor Y nos colocaremos aquí los regalos Mira, colocaremos los regalos aquí Pondremos un cartel con cada nombre Pondré Y delante del cartel, ¿vale? Habrá que poner los regalos de cada uno para esa persona Y nadie va a decir de quién es cada regalo Son un regalo verde, un regalo rojo Un buzón y 16 chuletas ¿Lo tenéis todo ya, todo? Sí Vale Pues, ahora que hemos abierto esto ya, chicos Nuevo corte Y ya sí que continuamos con nuestro capítulo Y muchas gracias por empezar a ver el inicio de la serie Y quedamos hasta el final Ahora os vemos Pues ya estamos aquí Y señores, yo voy a elegir ahora El sitio en el que voy a empezar mi casa ¿Vale? Bueno, aunque realmente ya estoy Lo iba a elegir, pero realmente ya estoy Ahora que lo he pensado ¡Aquí! Sí, aquí ¿Y qué me recomendáis? Vamos a planar Bueno, a planar No, quitando las hierbas Primero Mira, Soni Primero yo te diría No tienes ocho ni nada, ¿no? ¿El qué? Planta el buzón El buzón, es verdad ¿Dónde? Pone el buzón Por aquí mismo Espérate Así y así ¡Ay, qué bueno! Ya está ¿Es mío o no es mío? Sí, ¿no? Vaya, me lo he quedado yo Mery, es que porque toca Vamos a ver Mery Ahora tiene Mery que quitar el shift click derecho Que no tengo permiso, dice Espérate, ya está ¡Uy! Mery, mery Ahora, ponlo de nuevo Para ahora, shiftea y click derecho Ahora sí, ¿no? Ya está, ¿no? A ver Sí ¡Sí! Lo he hecho bien, lo he hecho bien Ahora sí, ya lo tiene Ya no te pongo las cartas Yo te puedo meter amenazas en el buzón No, amenazas no Me dice costa bonita Luego, Soni, escúchame En el buzón Con el click derecho Sin shiftear ni nada Para abrirlo, ¿vale? Vale, lo tengo Sin hacer, sin hacer, sin nada ¿Vale? Y así verán las cartas Si te dejas alguien carta Vale Dejadme una carta de bienvenida Dime, dime Mesa de crafteo Cofres Exacto ¿Pero aquí por madera? Eso es ¿Tienes hacha? Uf No, no tengo nada Tengo una bola de nieve ¿Te gusta? Toma Me encanta la nieve Venga Te dejo mi hacha Vale, mira Aquí tienes Ángoles Mira, esto O sea, esto Me lo voy a cargar Toma ya Mira, pobrecita En verdad me da pena No, cárgate a las ovejas Porque necesitas la lana Para hacerte una cama Así que, Soni Con tres Te haces una cama Vale, pues He matado una Pero vale, aquí hay otra Ahí hay otra Pero esta me da mucha pena Toma ¿Dónde estás? ¿Cuánta lana tienes? Lana tengo dos Vale, una más Corre, corre Ven aquí, ven aquí Detrás Detrás Espérate que me pierdo Aquí Ahí tienes otra oveja Mírala, aquí ¿Dónde estás? Aquí está Ah, vale, vale Es que tanta nieve No lo veo, tío Ay, pobrecita Mira lo que le he hecho Tengo Tengo tres Ahora sí Pues mira Si quieres estar largo Estos árboles Mira, aquí atrás hay más Sí, aquello mismo Cala desde el tronco Del de abajo Del todo Pero no, ¿qué? Pues espera Bueno, primero rompo Rompo un poco la ropa Que no caben Este Abajo Uy, pero esto iba a tardar Es verdad Ya me lo dijiste Sí Pero porque Pam Todo el árbol, ¿ves? Ahora sí Venga Otro 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 Vale, estoy escuchando algo peligroso El que no Mira, vení de aquí ¿Dónde estoy yo? Voy, voy, voy Voy, voy ¿Qué tal es eso? Ya Ya Ahí estamos Ahora sí, vale No me digas que viene Margechime No Yo tampoco No Uy Es que escucho No, no, escucho burbujeos Es que hay un agua Que te da peso Y que te mata y todo ¿Sabes? El agua esa Un agua azul muy clarita Está loco Está loco Coge más madera, Sony Te lo recomiendo Coge más madera Más? Vale, llevo 10 Tintará mucha falta Oye, la carne Si me la como cruda Me va a entrar con el cuerpo, ¿no? Eh, no, no Te llena menos Vale Pero no te entra nada Simplemente te rellena mucho menos Mira la manzara Es verdad Pero yo no la he pillado, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 la has pillado Toma, Sony Ah, es que está aquí Vale No, me Tengo 12 Ah, vale, vale Voy a comer Espérate Que es que me ha entrado El gusanillo ahora Mira, está la de este Ya que estás Ahí está Espérate Ahí Y me agacho antes, ¿sabes? Para ver si puedo Si podía entrar Espérate ¡Ay! Que la he liado Espérate Ya Ahí Que me había metido Los cielos Y todo A ver, replantemos Replantemos Sí, sí, sí Mejor hijo Ahí está Ahora sí Yo tengo 19 No tengo suficiente Sí, ¿no? Ahora Sí, sí, vente Vente aquí Vente aquí Vente a tu casa A mi parcela Es solamente mi parcela Por ahora es parcela Es aquí, ¿no? Vale, mira Vale, el buzón está aquí Pues mira Abre el inventario Dale a la E Inventario Y ponemos la madera Y pones El tronco de madera Tal cual, ¿vale? Y sacas la madera hecha Y sacas la madera pulida Que te saldrá a la derecha Pues yo estoy Yo he puesto los cuatro Y no me sale pulido No, 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 no Los troncos uno Los troncos solo uno Ah, es verdad Vale, mira He puesto dos Pero tengo cuatro Pues ahora dale Con el shift Y a la madera pulida Y te cogerás toda de golpe Oh, mira que bonito Tengo ocho Vale, y ahora sí Que tienes que poner Uno en cada sitio Sí, solamente uno en cada Ah, ya tengo la mesa aquí Y la mesa de crafteo Ya la puedes colocar En el suelo ¡Bien! Soy una genia, tío Venga, ¿la ponemos ya Por aquí entonces? Sí, la puedes poner Por aquí ya Espérate, espérate Que yo pa' Mesita por ahí Y pam Está prendiéndome Mesa de crafteo Yo empecé igual, ¿eh? Ahí está Vale, ahora abre la mesa Vale Tienes que poner La madera pulida En todos menos En el del centro Y te recomiendo Que pongas Dos, tres o cuatro filas ¿Vale? Ay, pero yo Espérate No tengo tanta ¿Qué haces? ¿Pero no tienes la madera? Espérate, espérate Un poco lo que te llegue ¿Cuánta madera te queda? Espérate Todavía tengo Lo que pasa Que es que no tenía Suficiente madera pulida Ah, vale, vale Hazla toda Hazla toda En principio Claro, claro Ay Ahora sí Dime que vuelvas Para hacerse palos Y alguna herramienta Pero primero Que se haga cofres Primero los cofres Para guardar las cosas Porque si va muriendo Y tal Al menos mantiene Sí, que después Me la lío Y me quedo sin nada Claro, al menos Tiene sus cofres Ahí las cosas Vale Ya tengo cofre Vale Mira Si juntas Dos cofres Será uno grande ¿Vale? Exactamente Ah, vale Mira, tú Colócate cofres Por donde quieras Ahí es lo mismo Toma ya Y ahora Pon uno al lado Ah, bueno Pero escúchame Si en vez de poner Uno de madera En cada de este Pones más Te haces un montón Más de cofres ¿Cómo? Mira, tú has puesto Uno de madera En cada cuadrito ¿Verdad? De la mesa de crafteo Sí Menos en el centro Pues en vez de poner Uno en cada Pon dos, tres, cuatro O cinco en cada Menos en el centro En cada uno Entonces no me da madera Eh, por eso Tienes que ir talando madera Claro Es importante La madera Es necesaria La madera es vida Claro En Minecraft Sí Escucho pasos Vale Tengo cuarenta De madera pulida Ahora Así que Estás volviendo loco ¿Qué te pasa? Sí Vale Pues ahora pon Mira, la madera pulida Si tienes los cuarenta En la mano Haz con el click Normal En una esquina Y sin soltarlo Arrastralo Por el alrededor Menos por el centro Y se te irá dividiendo sola Ay, sí Oh, qué maravilla Pues ahora Uy, que la he puesto Por todo el inventario Ahora también Mira Que la he llevado Por todo el inventario Que la he puesto ahí Espérate Ahora sí Ya Ya lo tengo Ahora coges todos los cofres Con el sí Le das al cofre Y te cogerás Todo lo que pueda Mira Ahora ponlo al lado Justo pegado Ay, que le he dado Vale, ya Mira, justo al lado pegado Vale, ahora es grande ¿Otro? Pongo otro Una cosa importante Hombre, si tienes más Una cosa importante No puedes poner cofres Mira, intenta poner uno aquí En este No puedes ponerlos pegados ¿Ves? Tienes que dejar uno de separación Pero Puedes ponerlos encima Pero puedes ponerlos encima Pero para ponerlo encima Tienes que darle shift Y luego clic derecho Porque si no Abres el cofre ¿Y ahora cómo lo quito yo de ahí? Que ahora no estoy Así Rompelo Rompelo así Rompiéndolo Ah, vale Pero es que Rompelo con el hacha Que irá mucho más rápido Eso Oh, espera No, pero no lo abro Madre Y ahora que estoy liando Es madera Pues madera con madera Vale Póntelo si quieres A este lado Si quieres Shift Ahora Muy bien Bien Lo que voy a guardar Es lo de la manzana Si por si acaso Sonin ¿Tienes más madera? Y los regalo Eh, pulida Sí, madera normal Tengo Vale Mira Ven a la mesa de crafteo Espérate 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 Que estoy guardando cosas Está poniendo cosas Espérate Sí, sí, sí No, no, hombre Tiene coordenar Estoy guardando Mi vida Porque si no Sí, mejor, mejor Venga Ya ha guardado Lo interesante Los regalos Venga ¿Cuántas veces Los has perdido? Vale, mira, Sonin 80, hoy 80, tío No sé cómo lo he hecho Mira, te vienes aquí Con 3 de madera pulida Y con 3 de lana Y colocas La madera pulida ¿Vale? En los 3 En los de abajo Pones 1 en cada uno Esos 3 Y la lana Sí, la pulida A ver Espérate Espérate La pulida En los de abajo En los de abajo En los 3 de abajo 1 en cada uno Y la lana Justo en los de encima Del medio Pones 1, 1 y 1 Justo encima de los de madera Y te dará una camita Uy, espérate ¡Una cama! Mira, como la de cristal Vale Si la colocas en el mundo ahora Si la colocas por aquí Por la noche Podrás dormir Con que hagas clic derecho Ya duermes ¿Vale? Aunque Espera, espera Ahora Ah, vale Pueda por ahí Ahí está Cuando sea de noche Podrás dormir con el clic derecho Pero una cosa muy importante Eh, no hagamos clic derecho En la cama de los demás Porque al hacer clic derecho Tu respawn Para reaparecer Después de una muerte Ya será aquí en tu cama Entonces si nos ponemos En la cama del resto Le quitamos su respawn En verdad Vale Solo puedes dormir por la noche Y si todos dormimos A la vez por la noche Eh, se hará de día Si tú duermes Y nadie más duerme Ya puedes clicar en levantarte Porque no se va a hacer de día Además de cristal Cristal, sé que te gusta Pero no le pongas los pies En la sábana Que después tengo yo Que poner la cara Ah, no, no Me he quitado el zapato Ah, bueno Yo una cosa, Soni Si te pone cristal en la cámara A lo mejor quiere pedirte algo ¿Quieres matrimonio? Pero me hagas la tía Igual de bien ¿No quieres matrimonio? Sí, la ropa Oye Que yo hago la cama Está bien hecha, eh Mira Sí, sí Está perfecta Normal la he hecho yo Está bien hecha Vale, Soni Cosas importantes Dime Eh, yo de ti Talaría Un montón Para empezar a hacer Ponte tu refugio Sí, para empezar a hacerte Ya un refugio Pero También tienes que coger La madera pulida Mira, ponte Dale a la E Abre el inventario Pones uno de madera pulida En un sí O sea, en un hueco Y otro de madera pulida Abajo Y harás palos ¿Cómo? Y los palos servirán Para hacerte las herramientas Pero eso es la mesa, ¿no? De noche No, no, no De noche, no No Y en el inventario también Porque como solamente Son dos slots Son dos cubitos Puedes también ahí Eh, ¿cómo se hace? Y si se va a hacer de noche ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Estoy buscando ovejas Para hacerme yo una cama Pero no puedo Pero ¿cómo? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la de esto? ¿Tú me has dicho el palo? Uno de madera pulida Encima de otro Uno encima de otro Y ya está Tanto en la mesa Como en el inventario Puedes hacer eso Ah, vale Ah, mira un palo Tengo cuatro palos ¡Ay, ya vienen! ¡No! ¡No! Ya vienen los bichos Y por detrás No, no, no ¡Oh, no, tío! ¡Ah, mira uno! No, espérate A este le quito yo bastante Esta noche No van a poder conmigo ¿Eh? Esta noche no pueden Hostia, pues cuidado Que viene más No, toma Espérate ¿Dónde están? Pero que son unos cagones, tío Se van para arriba Vale Confirmo 100% confirmado Real No fake Lleguen mega ¿El qué? Si te pega el pajarraco este No puedes coger cosas Ni abrir los cofres ¿Cuál? Si te pega el pajarraco este ¿Cuál era? El ropito, el marrón El marrón ¡Ofu! Pues si es el que más aparece Por Dios ¡Tonín! Ya volteé a la cama Sonín A la cama A clic derecho ¿A la cama? A clic derecho A su respawn Sí, sí, sí Venga, buenas noches Levantarse Ahí no te pegan ¡Oh, qué buena! Venga a hacer el trabajo por mí Hola, Sonín ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Me podías haber dejado el hacha Para que los vaya matando mientras? Los estoy matando, ¿eh? Ah, pues toma Toma, Pati No lo puedo coger ahora Que me ha pegado este Maldito Mírala Y si fuera a dormir mientras Hola, Sonín Yo si quieres te bailo mientras Mira, ¿eh? Pero te bailo No baja, no llego Anda, junga, junga, junga Pero es que no te veo Que aquí me estalen muchas letras Y no lo veo Murciela por afuera Mírala Con la cabeza levantada Mira, Sonín Si supieras la de bichos Que tienes encima Sí, pero te estamos protegiendo Hacen el trabajo, rudito ¡Hala! Mala gente Ustedes, a ver, ustedes os habéis Os habéis de esto ¿Cómo se dice? ¿Usted me ha dicho que yo me acueste? ¡Eh! ¡Rudolf! ¿Cómo que es Rudolf? ¿Pero quién ha abierto esto? ¡No, por Dios! ¿Rudon de qué? Yo estoy en casa Yo me duermo ¡Peliz Navidad! ¡Uh! ¡Lo he visto! Espérate Ven, ven Que hay un montón de gente aquí en mi casa ¡Movida! Está allí el Rudolf Míralo ¿Dónde? Es la primera vez que vas a ver a mí ¡Pero si es que me estás dando! ¡Tonín! ¡Eso es Rudolf! Espérate ¿El qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es Rudolf? ¡No sabe quién es Rudolf! ¡Este! ¡El rojo! ¡Hala! Toma ya También Le voy a enseñar con una flow Toma ya Toma para ti ¡Yo voy a dormir! ¡Se está haciendo de día! ¡Se está haciendo de día! ¡Vamos! ¡Se mueran ya, por Dios! ¡Ay! Pero es que encima Sí ¿Qué es esto? Ahora no puedo recoger nada Comida, por favor, que me muero Le he tenido que poner aquí Comida, que me muero ¡Madre mía! Vale Vale, ya no tengo la maldición Ya la digas tú No, ya podemos irnos Tranquilos entonces hoy Así que despedimos el vídeo, señores Que ha sido la verdad que muy movido Ya no tengo más ganas de nada, ¿eh? Ya hoy ya basta Ya hoy ya basta Hoy ha cumplido Anda, pero ¿quién me ha hecho un horno? Yo porque estaba haciendo comida Ah, bueno, pues mira, muchas gracias Toma Voy a dejarte aquí Me lo dejas ahí en casa, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, aquí De regalo, toma Te estoy metiendo un muslito para ti Cuando se cocine, ahí lo tendrás Bueno Ahora nos lo acabamos de todo y compartimos Vale, que nos despedimos del vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!